Hola amigos, bienvenidos a figuras de plastilina por Cephs, tu canal de figuras de plastilina. Vamos a continuar con el especial de robots. Y con este video vamos a terminar este pequeño especial. Y en este último video vamos a hacer a este robot. Este robot que sale en una serie animada llamada Batlabor. Así que esperemos que te guste este video amigo, para analizar esta figura en tu casa. Y si quieres que te mande algunos saludos o que haga alguna figura en especifico, coméntala aquí en la descripción de este video. Y bueno amigos, pues comencemos. Para esta figura vamos a necesitar plastilina blanca, gris, negra, roja, verde, la estructura de alambre, herramientas, unicel y silicón. Dejo con el procedimiento para que pueda realizar la figura. Comencemos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.